Pilar Rubio no ha podido contenerse tras el anuncio de su marido Sergio Ramos. El capitán de la selección española ha publicado por sus redes una larga carta despidiéndose por la puerta de atrás, tras el tremendo mazazo que Luis de la Fuente le ha dado por no querer contar con él para la roja. Para el jugador no tiene fundamento la decisión por no ser una elección personal, ni porque su rendimiento en el campo no estuviese a la altura de todos los éxitos logrados. Pilar, desde sus redes, ha querido demostrar apoyo a su marido y también dejar claro que ha sido una falta de respeto a Sergio Ramos como profesional las formas en que se ha producido todo. Para mí no es Sergio Ramos, es mi pareja, mi marido, mi amigo y el padre de mis hijos. Pero también es uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol español y un ejemplo de profesionalidad, pasión y entrega. Un final que no es el que te has ganado y te sigues ganando, pero tu historia con la selección queda para siempre, imborrable para mí y para tantos. Gracias mi amor, la victoria es tuya, escribía Pilar Rubio. Dinos qué opinas y suscríbete si no lo estás, para más noticias.